que Dios nos guarde de maldecir a la gente porque ningún maldiciente entrará en el reino de los cielos pero Dios al obediente le llama bendito y al desobediente le llama maldito ¿sabía eso o no lo sabía? incluso dice la Biblia en el Salmo 109.16 que la gente ama más la maldición que no la bendición y como ama la maldición la bendición se aparta de ellos y en sí no es que la gente ama y diga yo quiero ser maldito, yo quiero ser maldito no es eso lo que pasa es como dice Deuteronomio 28.1 que la obediencia trae bendición en la vida del hombre mientras que la desobediencia lo que trae es maldición en la vida del hombre entonces lo que la Biblia me da a entender que si la gente es maldita por causa de su rebeldía por causa de su desobediencia hoy les quiero compartir este tema que se titula el día de entregar cuentas se acerca ¿escuchó lo que le dije? día de entregar cuentas se acerca solo con ese pedacito es para que se le pongan los pelos de punto hermano hay cosas que si usted quiere hágalas si quiere aceptarlo hacértelo si quiere venga el culto si quiere no venga si quiere congréguese si quiere no se congrega si quiere acepte a Cristo y si quiere no lo acepte si usted quiere ore si quiere ayude si quiere lea la Biblia eso si usted quiere pero esto de entregar cuentas no es si usted quiere o no quiere esto es de que todos un día tendremos que estar delante de Cristo Jesús no importa si es rico o si es pobre no importa si es chiquito o es grande no importa si está vivo o está muerto porque hay gente que piensa que conquistarse la vida se solucionó el problema le traigo una mala noticia aún dice la Biblia que los muertos van a resucitar para que también estén de pies delante de Cristo Jesús y en aquel día se va a dar cuenta usted quien realmente fue en esta tierra aquí usted me puede decir pastor yo soy cristiano yo soy esto guárdese sus palabras en aquel día vamos a ver si realmente fue un verdadero hijo de Dios o simplemente fue un hipócrita sentado en esa silla día de rendir cuentas se acerca yo no sé qué cuentas le vas a dar en ese momento a Dios no sé si tus obras van a ser buenas o malas delante de Dios pero déjenme que le diga algo mi hermano hay gente que se llena la boca y da esta tristeza cuando he escuchado gente que dice uy ese hombre como juzga si el único que tiene derecho de juzgar es Cristo ya viene ese día ya viene ese día ahí tranquilito que ya viene ese día ahí espérense que ya viene ese día y no crea que Cristo lo va a juzgar por algo que usted no hizo no 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 y no crea que Cristo lo va a juzgar por algo que usted hizo no no la Biblia dice que en aquel día las palabras que Cristo nos habló en esta tierra ellas son las que nos van a juzgar en aquel día y el que rechaza la palabra no rechaza al predicador sino rechaza aquel que también nos ha dado de su santo espíritu hay gente que se llena la boca y toma el capítulo 7 versículo 1 de Mateo para esconderse detrás de ese pecado hermano la Biblia dice no juzguen para no ser voluntados dejen de estar juzgando a la gente dejen de estarse metiendo en la vida de la gente nosotros no te juzgamos chulito quien te juzga al revés sin derecho es la palabra de Dios nosotros simplemente leemos lo que la Biblia está y si tú estás torcido la Biblia te juzga y si aquí no entiendes mañana también te va a juzgar para que bien se entre al reino de los cielos o te vayas a una condenación en esta tierra no puedes meter preso a una persona si no es porque violó ciertos artículos de la ley cierto o no cierto nadie ningún juez puede condenar a una persona si no es porque esta persona violó ciertos artículos de la ley por ejemplo si la persona mata violó ciertos artículos de la ley y entonces no es el juez sino es la ley la que va a juzgar a esta persona y es la ley la que va a condenar a esta persona cuando una persona roba etcétera etcétera y comete tantos delitos en esta tierra en sí el juez lo único que hace es dictar la ley que está escrita así será aquel día Jesucristo no te va a mandar al infierno te va a mandar al infierno tus actitudes tus hechos lo que violaste en esta tierra cierto versículo de la ley ellos van a ser los que te van a juzgar en aquel día por ejemplo si fuiste es un adúltero eso va a ser lo que te va a juzgar el adulterio que cometiste en esta tierra y 21.8 de Apocalipsis dice que los adúlteros tendrán su parte en el agua de fuego no va a ser Cristo que te va a mandar al infierno tus actitudes lo que hiciste la maldad esa será la que te condenará en aquel día tus maldades te condenarán dice el profeta Jeremías solo piensa piensa un momento que está delante del tribunal de Cristo piensa que te diría Cristo en este momento derecha o izquierda solo imagínate a Cristo enfrente de tu persona imagínate a Cristo y tú estás enfrente de Él ¿qué crees que Cristo te dijeron? ¿cuál crees que sería el tipo de juzgamiento que Dios te dé? ¿tú crees que te juzgaría para bien y te diría siervo fiel y bueno entra al gozo del Señor o consideras que Cristo te diría maldito no te conozco al fuego eterno y es ahí donde mucha gente dirá Señor pero si en tu nombre profetizado en tu nombre echado fuera demonio pero Cristo dice no toma aquel que dice Señor Señor entrará en el rey de los cielos sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que esté en los cielos al templo entran borrachos entran prostitutas entran homosexuales entran narcotraficantes cualquier impío entra a un templo pero al cielo no entrará cualquiera sino solamente el limpio de mano y puro de corazón y aquel que en esta tierra se apartó y se consagró para nuestro Padre celestial pastores ya viene el día en que el príncipe de los pastores nos va a juzgar a nosotros los pastores estamos oyendo pastores ya viene el día dice la primera carta de Pedro 4 5 4 en que el príncipe de los pastores nos va a juzgar a nosotros los pastores y dice la Biblia en 2028 del libro de los hechos que esta iglesia no fue ganada por nombre ni por sangre humana esta iglesia fue ganada por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y que Él solamente los puso para obispo de su rebaño que ganó por su propia sangre porque esta iglesia no es del hombre esta iglesia es de Cristo Jesús hay pastores que se llenan la boca es decir mi iglesia cuando derramaste tu sangre mi iglesia que chulo va usted mi lujo ah que chulo va usted mi marido dice la señora ni tuyo es porque te lo robaron día de entregar cuentas se acerca siervos amados pastores predicadores siervos iglesia congregación amigo aunque no lo quieras aceptar pero día de entregar cuentas se acerca yo quiero que me acompañe a un versículo más este es un versículo que los los tíos lo están peleando con este versículo no quieren aceptar este versículo 2 de Corintios 5 10 muchos dicen que esto solamente va a ser para que la iglesia visea su galardón y entre al reino de los cielos solamente ah pues que Dios más injusto que Dios más injusto porque aquí vamos a leer algo precioso quienes estaremos en ese día entregando cuentas a Dios aquí está 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 lo tiene que dice su biblia porque es necesario que 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 todos nosotros comparezcamos donde ante el tribunal de Cristo para que para que cada uno reciba seguro que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo porque el que se murió se murió en vida es lo que cuenta para bien o para mal por eso no creemos en el famoso purgatorio de la iglesia católica en vida cuenta lo que tú haces para bien o para mal en vida el amigo tiene que escoger si se va para el cielo o se va para el infierno en vida el cristiano tibio y a medias tiene que escoger si le sirve a Cristo o le sirve a Satanás dice mucho maestro en teología no eso es solo para que la iglesia se reciba su galantón y se va para el cielo no importa si hizo lo bueno e hizo lo malo entonces claríamos en el mismo error de la iglesia católica que la iglesia católica se mueve un borracho ahí está la viejita va a decontar las pelotas del rosario Santa María Madre de Dios Dios te salve María llena de iglesia Padre nuestro que estás en el cielo supuestamente sacando al difunto del purgatorio para meterlo al cielo esa estupidez más grande que el diablo le ha metido en la cabeza al ser humano la Biblia no me habla de un lugar intermedio la Biblia me habla solamente de un cielo y de un infierno y en vida es que el hombre tiene que escoger si el cielo o el infierno pero la buena noticia es que mientras hay vida hay esperanza mientras hay vida el borracho el homosexual quien quiera que sea pueda arrepentirse delante de Dios ¿a cuánto les tocó estar enfrente de un tribunal? cuando el juez esté enfrente y usted está así el juez tiene dos trabajos dos trabajos tiene el juez dejarme en libertad o condenarme ¿cierto o no es cierto? no hay un solo juez que exista en esta tierra que solamente tenga el trabajo de dejar en libertad o solamente de condenarlo el juez tiene dos trabajos según las pruebas y los hechos y si lo encuentra culpable a la persona esta persona es reo de tantos años de cárcel lo mismo va a pasar en aquel día si hay palabra que nos autojustifique o que nos condene serán los hechos de la persona entonces cuando estemos ante el tribunal de Cristo ahí vamos a ver si usted hizo lo bueno o hizo lo malo donde yo vivo hay un pastor endemoniado digo endemoniado porque no puede estar ignorante porque yo caminé muchos años con él y el hombre tiene estudio y este pastor endemoniado ahora está diciendo que los buenos y los malos van para el reino de los cielos y el muy endemoniado está diciendo que en la tierra no hay ningún bueno porque se basa en aquel versículo de Mateo 19 cuando el hombre rico se le acerca a Jesús y le dice maestro bueno y qué haré para tener la vida eterna y Jesús dice ¿por qué me llamas bueno? si aquí ningún bueno hay si no bueno uno que es Dios el Padre pero cuando Jesús dijo que no hay ningún bueno nunca se refirió a sus apóstoles se refirió a esa bola dijo del diablo que estaban enfrente de él que eran los fariseos que en ese momento los fariseos tenían rodeado a Jesucristo porque le estaban buscando una falta como para atentarle acusarle y Jesús dijo aquí no hay ningún bueno y señaló a todos eso fariseo porque le traigo una mala noticia si usted dice que no es bueno entonces qué es entonces es malo pero la mala noticia es que la Biblia dice en Mateo capítulo 13 versículo 48 que los malos van a ser echados en el horno de fuego y ahí se den lloro y el trujil de diente es que si somos buenos no por méritos humanos somos buenos por la preciosa sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario aleluya 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 te vas a presentar delante de Cristo y él va a sacar los libros porque en el cielo no solamente este libro de la vida porque dice la Biblia y los libros fueron abiertos los plural general los y otro libro aparte de los otro libro el cual es el libro de la vida entonces no es un libro ni son dos libros porque dice los libros fueron abiertos y otro libro más fue abierto el cual es el libro de la vida cuáles son esos otros los libros sino el que está en Malaquías 3.18 el 3.16 el libro de las memorias pero también Zacarías capítulo 5 versículo 1 dice que en el cielo hay un libro que tiene 9 metros de largo por 4.50 de ancho y ese libro se llama el libro de las maldiciones y dice que en ese libro están inscritos todos aquellos que les gustaba robar están escuchando las dones como que ya no verdad por eso si usted no quiere pagar lo que ya se comió en la tienda vaya pague no sea la don sin vergüenza pícaro si usted le pidió un prestado a su hermano páguenle y si no quiere por lo menos ponga la carota decirle hermano espéreme más adelantito le pago no sea como el cuzuco que abre camino por no pasar enfrente en ese libro dice la biblia están inscritos los que les gustaba robar y quienes más dice que también están inscritos aquellos que hacían promesas y no las cumplían aleluya aleluya dile de entregar cuentas y acerca dile de entregar cuentas y acerca iglesia amén usted perfectamente leyó el capítulo de Mateo que cuando el hijo del hombre venga y se siente en su hermano porque por el momento Jesús no es juez por el momento Jesús es abogado ¿sabía eso o no sabía eso? Romanos capítulo 8 dice la biblia que Jesucristo es el que intercede por todos los pecadores por el momento Jesús no está juzgando a nadie por el momento Jesús está intercediendo está abogando por todo aquel pecador que no quiere arrepentirse pero viene Sevilla en que Cristo ya no va a ser más un abogado sino que se sentará en su trono de gloria y ahora que el abogado se convertirá en juez y ¿saben qué es lo que me llama la atención de esto? es que el juez al que yo le sirvo este juez hace justicia conforme lo que tú hagas este juez no se vende este juez no va a meter a alguien al cielo por cuello no Jesucristo en aquel día no se va a hacer ni a favor del rico ni a favor del pobre ni a favor del que predica ni a favor del que no predica Jesucristo en aquel día se va a hacer a favor de la justicia que se hizo en esa tierra y que si hiciste lo bueno nos vamos al reino de los cielos pero si hiciste lo malo también te espera el mismo infierno hay una película no sé si usted la ha visto pero si tiene mucho que ver con la Biblia famosa película de la silla del juicio como dice el salmo que en el cielo está la silla del juicio donde Cristo se va a sentar a juzgar y es allá donde mucha gente va a pasar Señor pero Dios ya es ¿saben qué es lo precioso hermanos? que en esta tierra cualquier juez se vende en esta tierra cualquier juez se corrompe por causa del dinero no estoy diciendo que todos los jueces pero la mayoría de jueces están corrompidos en esta tierra la mayoría de abogados están corrompidos en esta tierra ¿por qué? porque si hoy una persona mata sobona al juez sobona al abogado pagando una buena plata y mañana y mañana el que mató sale libre ¿cierto o no cierto? y no le digo que todo porque yo tengo buenas amistades que son licenciados que trabajan en la policía que trabajan en el gobierno yo los conozco las personas son honrados honestos delante de Dios pero la mayor parte de abogados jueces licenciados son una bola de corruptos que están dentro de los tribunales mis hermanos porque aquí la gente hoy en día el abogado se hace a favor del rico el abogado se hace a favor de aquel que tiene dinero y aunque mató robó violó pero paga una buena plata y mañana sale libre el que mató pero te traigo una buena noticia en aquel día dice la biblia ni el oro ni tu plata podrá alinearte de la condenación que viene para tu vida por eso es el propósito de este mensaje escapa por tu vida antes que sea demasiado tarde allá va a estar el católico allá va a estar el evangélico allá va a estar el lujo allá va a estar el cantinero allá va a estar el que tenía las mujeres allá va a estar la mujer que dejó a su esposo para irse con el amante allá va a estar delante de Cristo y aunque tu pastor te haya dicho que vas para el cielo Dios dice no los adúlteros no entran al reino de los cielos aunque tu pastor te haya dicho siga delante hermanito así como estás estás bien pero Dios dice no sin santidad nadie entrará al reino de los cielos tu palabra contra la palabra de Dios tu dicho contra la voz de Dios ay 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 allá va a estar los católicos que dicen que son los únicos no no son los únicos todos vamos a presentar delante de Cristo católico mormón testigo borracho marihuanero prostituto homosexual quien quiere quien quiere allá va a estar delante de Cristo allá va a estar delante de Cristo por eso mamita si ya estás casada y dejaste a tu pareja para irte con otro hombre piénsalo antes de que la muerte te sorprenda varón si usted fue a su esposa para irse con otra mujer que no es su mujer con la que está casada piénselo antes de que la muerte lo sorprenda porque tal vez te ha dicho siga adelante hermanito vamos a orar por usted pero Dios dice no no y no acaso vale más la voz del pastor que la voz del príncipe de los pastores acaso no Dios dice en su palabra que los adultos no van a entrar reino de los cielos acaso no dice la Biblia que los brujos tampoco van a entrar reino de los cielos acaso no dice la Biblia que los mentirosos los ladrones los borrachos acaso no dice la Biblia que su parte va a ser en el agua de fuego así que si tu pastor te ha dicho sí Dios te dice no amén dale a tuya ay 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 hermano, ya viene ese día, dígale, ya viene ese día, no te desesperes, ya viene ese día, ya viene ese día, es que hermano, hay cualquier pelón peludo, dice que va para el cielo, pero cuando la Biblia dice no, es no, hermano, hermana, usted quiere ir al reino de los cielos, ya no se deje engañar más, viva una vida recta, digna delante de Dios, si todavía hoy se pintó la cara, vaya a su casa, aviente esas pinturas y compórtese como hija de Dios, usted no es payasa, usted no es prostituta, aunque se pinte la cara, usted fue hecha a imagen y se le ganza, de Dios altísimo, así Dios te hizo hermosa, Dios te hizo preciosa, te hizo perfecta, así como te hizo. ¿Por qué Dios te puede venir? Es más, hay mujeres que son tan pícaras, que hoy no vinieron con la cara pintada porque sabían que iba a pregar, pero mañana usted la encuentra en la calle bien pintada, los ojos morados como fueran mapache, hija, compórtese como hija de Dios, es que ya viene ese día que vamos a entregar cuentas, ya viene ese día que usted va a entregar cuentas a Dios, y a mí me puede decir, hermano, no me juzgue, no me critique, simplemente te leo la Biblia, pero mañana será lo bueno de esta palabra, si piense a que la tomaste para apartarte de lo mal, o la tomaste para revelarte más delante de Dios. Qué bonita se mira con ese pañal blanco en la cabeza, pero ¿sabes cuál es el problema? Que saliendo de aquí los mete entre su bolsa, y ahí en la calle en pantalonada. Qué hipócrita. ¿Para qué llamarle la cabeza entonces? ¿De qué sirve que hoy estés en la iglesia cantando y llenándote la boca, que eres un hijo de Dios, y el domingo jugando pelota en el campo, no diga usted, yo no voy al campo, pero si arma la pelota con los ojos frente a la televisión, lo mismo es... La vida vieja, la he dejado. ¿Se acuerdan de ese coro? La vida vieja, la he dejado. ¿Y por qué se pinta la cara, por viejos? ¿Por qué se corta el pelo? ¿Para qué se arranca la ceja? ¿Para qué se pintan las uñas de los pies? ¿Para qué? Si se supone que ya es una nueva criatura. ¿Para qué se pinta el pelo? No se tape las canas, viejo bañoso. Desgraciadamente, hasta ministros con el pelo negro, que ya está más viejo que el tren que va para México. No quieren que le miren las canas, todavía dicen, para ver qué cacho, cacho de diablo ya tiene. Compórtese como mí, porque viene el día en que Cristo nos va a juzgar. Viene ese día glorioso, en que pondrá las ovejas a su derecha y los caros a su espiedad. ¿Quién es una oveja? Es aquel cristiano que oye la voz de Dios, pero no solamente la oye, obedece la voz de Dios. Porque cuando el pastor habla, las ovejas le oyen y le obedecen, dice la Biblia. Mientras que los caros son los que oyen la palabra, pero en vez de alinearse, muestran pudo se ponen. Esos son los caros. Los caros son pleitistos. Los caros, hermanos, son pelioneros. ¿Conoce cristianos pelioneros? ¿O no conoce aquí? Por algo me voy a salir de la iglesia, voy a salir vieja. Sí que a tiempo se salió. Cristianos que han amenazado no es cristiano. Solo tiene el nombre, como dice, como dice en Apocalipsis, tiene el nombre de judío, pero es sinagoga de diablo. Día de entregar cuentas se acerca, mis hermanos. Pero no es solo eso. Dice la Biblia, hermanos, hay un versículo precioso. Dice la Biblia. ¿Por qué no me acompaña a buscar esa Biblia, hermanos? ¿Qué con esto vamos a ir terminando? Suficiente para que se vean pachados para su casa. Abdias, capítulo 1, versículo 4. Es que nadie va a poder escaparse de ese día. Abdias, capítulo 1, versículo 4. Abdias, está en los profetas, hermanos. Uno de los profetas. Está atrasito de Jonás. Atrasito, o sea, a la palla de Jonás. Abdias, capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tienen? Miren, querido, hermanos. Es que nadie va a poder escaparse de ese día. Si te remontar es como ángila. Y aunque las estrellas pusieras tu nido, ¿qué dice Dios? De ahí te reabriré, dice Jehová. Mira para acá. Por parte de Arizona, Estados Unidos, en el desierto. Un atalantado científico. Fabricó una bola bien grande. Que tiene una capacidad para una temperatura fuerte. Donde tiene capacidad para una persona valorada en miles de dólares. ¿Para qué este hombre hizo esa pelota grande? Que supuestamente cuando venga el fin del mundo, se va a meter en esa pelota. Y se va a enterrar en la tierra. Pasa el fin del mundo. Y cuando pase, él sale y no le pasó nada. Mientras, otros están yendo a la luna. Y se están yendo a la luna, supuestamente para escapar del juicio que viene a esta tierra. Pero dice el profeta, aunque te remontes como el águila. Y aunque te vas, hermano, la gente que se está yendo para el cielo. Más cerca se están yendo con él. Allá, miren, con un dedo demasiado así. Y ellos, ¡pum, pum! No solo eso, dice Amos capítulo 9, versículo 3. Aunque te metas en lo profundo de la mar. Allá Dios va a mandar al diablo para que te saque. Porque nadie podrá escapar de ese día glorioso que viene. Donde el que hizo lo bueno, entra al reino de los cielos. Y el que hizo lo malo, le espera el agua que arde con fuego y azufre. Te guste o no te guste. Llámese pastor, evangelista, ministro, profeta, apóstol, quien quiera que sea. Pero si no hizo, la voluntad de Dios le espera el agua de fuego. Día de entregar cuentas se acerca. Lo que menos va a haber en el reino de los cielos en aquel día. Será tolerancia al pecado. La tolerancia es en la tierra, hermano. Aquí hay tolerancia al pecado. Pero en aquel día ya, lo que menos va a haber, va a ser tolerancia al pecado. Hay una parábola, de la parábola de la gran cena. O la parábola de las bodas que está en Mateo. Y esa parábola nos muestra una historia de que todo está listo y servido ahí en el cielo. Es una parábola. Pero de repente dice que el señor de las bodas se da cuenta que hay un hombre que no está vestido de boda. Alguien me dijo, pastor, ¿y cómo entra ese hombre allá sin estar vestido de boda? Esta es una parábola. Es algo de lo que no va a pasar en aquel día. O sea, jamás va a entrar alguien al reino de los cielos si no está vestido de boda. Y cuando se presenta, el señor dice, amigo, ¿y cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? El maestro dice, agarren a este hombre y échenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque lo que menos va a haber en aquel día será tolerancia al pecado. Por eso dice Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cuál es esa ropa? El vestido. ¿Cuál es ese vestido? La santidad. Porque sin santidad nadie entrará al reino de los cielos. Púngase de pie, hermano. Con eso es suficiente. El sabio con pocas palabras en día. En ese aunque los mojen con un moltero en pisote, no deja su neceda. Cierra tus ojos en ese momento, hermano. Cierra tus ojitos un momento. Cierra tus ojitos, cierra tus ojitos. Imagínate que tienes a Cristo Jesús enfrente de ti. Imagínate que tienes al juez enfrente de ti. Cierra tus ojitos. Imagínate que tienes al juez que juzgará con justo juicio. por eso dijo en una ocasión pésame en balanza de justicia para que yo conozca sin mí hay o no hay retiro porque la balanza representa justicia y tú eres un Dios justo que no le puedes pagar bueno al que hizo lo mal tampoco le puedes pagar malo al que hizo lo mal tú eres un juez justo que al bueno le vas a pagar bueno y al malo le vas a pagar malo ¿qué crees que te diría Jesús en este momento? ¿qué crees que te diría? ¿tú crees que te diría entra el gozo del Señor? ¿o crees que te diría maldito maldito no te conozco ¿qué crees que te diría Cristo Jesús? ¿ya estás bautizado? ¿ya te bautizaste? ¿estás casado con tu pareja? ¿no andas de sinvergüenza en la calle? ¿no tienes pecados escondidos? porque hay pecados que van a estar descubiertos en la tierra pero dice Salomón en la iglesia que hay pecados que van a estar descubiertos en el día del juicio Padre muchas gracias Padre muchas gracias tú sabes que ya no es que un día tú me digas hijo entra el gozo del Señor no quiero ser un hipócrita no quiero ser un hipócrita que esta tierra no quiero ser un cristiano de apariencia en esta tierra porque si no perdonaste a Saúl si no perdonaste a Judas que tuvo contigo y si no perdonaste a los ángeles que se rebelaron contra ti ¿cuánto mayor castigo tendremos nosotros? dice tu palabra si descuidamos una salvación tan grande ya viene el día de los príncipes ciervos ya viene el día y el príncipe de los pastores nos va a juzgar a nosotros y solo habrá dos tipos de pastores en aquel día el ciervo fiel y bueno el que cuidó y administró conforme a la bendita voluntad de Dios y también estará el ciervo asalariado en aquel día el que miró el pecado y se hizo el tonto el que miró el pecado y se hizo el ignorante bien dice Apocalipsis 22 15 más los perros estarán fuera más los perros estarán fuera gracias Jesús gracias vamos ahora a Dios que se vamos a orar habrá una persona que quisiera reconciliar venga voy a orar con nosotros ayúdenme a orar y le deciden a orar su oración tiene mucho poder una persona que quisiera reconciliar venga vamos a orar venga vamos a orar necesito un valiente que se levante en el nombre de Jesús con ese buen deseo de poderse cuenta con Dios un valiente que pase vamos a orar una persona valiente que quiera tomar esa buena decisión que reconozca que necesita el perdón de pecado que reconozca que necesita y ser perdonada por Cristo Jesús y estoy seguro que Jesús te va a decir igual que le dijo a la mujer a mí me da mujer ni yo te condeno pero eso sí vente y no peques más vente y no lo vuelvas a hacer vente y no lo vuelvas a hacer una persona que quisiera reconciliar venga rápido vamos a orar un valiente un valiente que se levante en el nombre de Jesús venga 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 vamos a orar no espérese que pase que esta fiesta porque no sea que saliendo de este lugar te sorprende a la muerte y sería demasiado tarde y sería demasiado tarde y entonces como serás que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo entonces como serás que Dios es amor pero que también es fe en los cielos Padre muchas gracias por tu palabra lo que se hizo se hizo en este lugar he cumplido con entregar tu palabra es justa pretexto esto que Dios ha cambiado el día Padre es el día gracias 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 porque lo que se hizo se hizo en tu nombre y por tu nombre Padre Celestial que a su debido tiempo esta palabra produzca a fondo al 30, 60 y al 100 por 1 muchas gracias Dios se ve muchas gracias Padre Celestial muchas gracias que en el nombre de Jesús bendito Dios Aleluya